¡Suscríbete al canal! ¿Y qué dijeron Emilia y Vinicio? No, nada, nada, pero es obvio que fueron ellos. Ok, déjame entender. Entonces, tu carpeta la tomaron de un lugar y luego la regresaron. Sí, ya sé que es raro, pero no me importa. Yo ahora solamente quiero hablar con Vidya y aclarar todo. Ok, está bien. Vidya te tiene que pedir una disculpa. No, no, no creo. Quiero que entiendan que yo siempre hice las cosas bien y nada más. Bueno, ok, pero aún así es importante que se disculpen contigo porque estuvo mal de su parte. Sí, señor, se los digo cuando me llamen por teléfono. Y si no lo hacen, yo voy a hablar con ellos y voy a hacer que te piden disculpas porque tengo que cuidar a mi novia. ¿Qué bien suena eso? Yo sabía que iba a llegar este momento. No sabía cuándo ni... No sabía si iba a pasar en una semana o en un mes o en un año o en mil años, pero sabía que te tenía que esperar y... Gracias. No, gracias a vos. Son mil años que acabas de decirlo, vamos a vivir juntos. Sí, el problema es que mil años son muy poquitos para embosarte cuánto te quiero. Y cuánto me haces bien y cuánto quiero estar contigo, Ámbar, porque... Me hace muy bien verte así de contento. Gracias, estoy contento. Estoy feliz, feliz porque estoy contigo. Ámbar, me encantas, Ámbar. Me encantas mucho. Y aparte, Mateo nos invitó a cantar una canción, es un nuevo disco. Eso es muy bueno, muy bueno. Eso es buenísimo. Y eso me pasa cuando estoy contigo, como que las cosas buenas se me acercan. Y aparte, el nuevo proyecto con el Yaman Roller y que tú patines con nosotros, es como que todo es perfecto. Todo es perfecto. Todo, sí. Todo. Pero falta algo para que sea completamente perfecto. ¿Qué cosa falta para que sea completamente perfecto? Pues yo creo que... ¿Cómo te dije? No. 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 Si.